Hola, vecinos de Graneros. Queremos decirles que durante esta emergencia hemos sufrido algunos inconvenientes que son propios y naturales, producto de las lluvias que han afectado nuestra comuna. El viento ha producido que se corte la luz en algunos sectores. Tenemos cortes domiciliarios en algunas casas, una por medio. Hemos logrado atender esa emergencia y además ha habido cortes del alumbrado público y también se han ido resolviendo. Queremos decir que gran parte de los problemas que se han dado son permanentes, que no es una situación que se ve hoy día. La ruta H10 con la avenida La Compañía, ahí en la ruta H10 al llegar a la calle Valparaíso, la calle Santa Julia, algunos sectores de la avenida O'Higgins al fondo, en la avenida Santa Rosa, son productos de situaciones normales que se han dado siempre. Queremos evitarlas, que ojalá nunca más se produzcan. Pero hemos logrado sortear con holgura este mal tiempo que ha afectado a la zona central del país y gran parte del sur de Chile. Queremos decir que hemos tenido algunos problemas. Anoche hubo un volcamiento de un vehículo en la ruta H10. Por lo tanto, le pedimos que transite con suma precaución. Es muy importante que se cuide. El autocuidado es muy importante. Si no tiene que salir, no salga. Le evite salir a las calles para no congestionar las avenidas y calles de nuestra ciudad. Queremos contar, además, que hubo caídas de árboles en el sector Ligueras, en los Romeros, y que fueron subsanadas por el personal municipal anoche. Hemos estado durante toda la noche atentos, vigilantes, para que usted esté tranquilo en su hogar y tenga la certeza de que el Carabineros, Bomberos y el municipio estarán trabajando arduamente para que usted tenga la tranquilidad de que vivimos en una nueva ciudad. Tranquilos y granero va a salir adelante. Tranquilos y granero va a salir adelante.